20 es el partido de la libertad, libertad para decidir tu vida, que estudias, donde trabajas, que comes, como mantienes a tu familia, como educas a tus hijos y la libertad es también la libertad para hablar y para informar, por eso desde 20 Venezuela respaldamos con toda nuestra fuerza a RCR 750, el espacio de la libertad y de la verdad.